Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo, y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. O en Toluca, que enfrenta a los Yolos de Tijuana. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién nos logra. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a conocer a los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo, porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores, y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. ¿Sabés qué, Marito? Decímelo. Me parece que dejé la diaba dentro del auto. ¿La voy a buscar? No, ahora no, que está jugando el partido, después nada más. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. Esa pelota no es más de ellos. Bien parada, enorme anticipación. Hay falta y la señala bien el señor referido. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí está, un busca pie. Ahora se viene un saque de meta. Ariel Nahuel Pan. Y la verdad es que se va a perder el partido. Sí, formamos aquí. Boloño, gol. Ha llegado el primer gol del partido. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para hermanos de la granja. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar, elegió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste cristo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. Apenas subimos a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice que son goles psicológicos, mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del porcino. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a marcar las cartas. ¡Cron pelota! Han dejado pasar una posibilidad, ahora la pelota saldrá desde el fondo. Cristian Rivera Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Medina Alexis Canelo ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Y está por el empate! ¡Gol! ¡Y está el del empate! Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Cristian Rivera Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Le llega la pelota, levantó la bandera El asistente Me parece demasiado cerrado La quiero ver de nuevo Yo no sé Mario, pero la teoría de los árbitros es complicadísima Nosotros acá con la Rep Ni definimos si está adelantado o no Ahora que ojo de alcohol tiene el asistente Para marcar eso Ha completado la jugada No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última para ganar el partido Medina Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Señoras y señores Pasen adelante Que arranque el partido Arianna Arianna Banda Clip forado aquí Goleño Gool Gool ¿Vie está perdón? Lo pate ¡Vie está perdón, no pate! Gool ¡Vie está perdón, no pate! Gool Gracias por ver el video.